Sorprenden con regalos al repartidor de Didi a caballo La historia de Felipe Reina, el repartidor de Didi que junto a su esposa realizaba entregas a caballo para mantener a su hija de 10 meses, hubo un desenlace feliz Después de que un video del trabajador se volviera viral en las redes sociales La empresa de Delivery contactó a la pareja y los invitó a una agencia de la marca Suzuki Allí les obsequiaron una motocicleta nueva para facilitar su trabajo y aumentar sus ingresos Felipe originario de Durango se hizo conocido gracias a que los clientes empezaron a tomar fotos y videos de él Pero la generosidad no terminó ahí ya que una familia emprendedora en un mercado se sintió conmovida por la historia de Felipe y su esposa En el mismo día les regalaron otra motocicleta A pesar de contar ahora con dos motos para sus entregas en Didi Food Felipe aseguró que no abandonará diamantes su célebre caballo La gente disfruta verlos así que lo seguirán utilizando para distancias cortas En caballo